Hola, soy Juana Castro, la directora de Dibujo de un Pez. Este es un corto que nace desde un sentimiento de no pertenecer y explora esa búsqueda que a veces hay que tener para encontrarnos. Quiero invitarlos este martes 13 de agosto a que vean la proyección del corto en el próximo Pogoshore Sessions desde las 7 p.m. Pogoshore Sessions